En el marco de la conmemoración del Bicentenario del Natalicio del prócer Ángel Albino Corzo, se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal conformada por los tres órdenes de gobierno, así como de asociaciones civiles, culturales y artísticas. Pero particularmente el prócer Ángel Albino Corzo significa algo relevante en la vida de Chiapas, significa la presencia de la reforma, del liberalismo y es uno de los símbolos de Chiapas y Benemérito del Sureste, como ha sido reconocido. Los trabajos a realizarse a partir de ahora por los integrantes de este Consejo Estatal iniciaron desde el año 2012. Uno de ellos es un trabajo que venimos realizando con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, es decir, se van a publicar tres libros que van a dar cuenta de la obra de un Ángel Albino Corzo, el discurso epistolar que él sostuvo con Benito Juárez, la recepción de su obra, van a haber varios ensayos que van a reflexionar en torno a ello, ese es un primer momento. Otro son obras conmemorativas, es decir, esculturas y otras cuestiones. Centralmente se va a proponer que el próximo año, 2016, sea el año conmemorativo de don Ángel Albino Corzo. Dicho decreto se prevé realizar en una sesión solemne con la participación de los tres poderes del Estado en Chiapas de Corzo, el próximo 1 de marzo del 2016. En la lente, Freddy Velázquez, Tamara Longines, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!